Conversaremos enseguida con el doctor Francisco Gil Villegas, el ex coordinador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctor Gil Villegas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Doctor, gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias. Pues tuvieron que pasar casi 70 años para que se reunieran los mandatarios de Estados Unidos y de Corea del Norte, como lo hemos escuchado. ¿Cuál es la trascendencia de este encuentro? ¿Qué representa para el orden internacional? Bueno, ha sido un gran avance en términos formales, aunque la declaración de la cumbre es sumamente vaga y pone en manos de los diplomáticos continuar el proceso hacia el desarme de Corea del Norte. Por el momento, contra lo que se había esperado, no hay firma de paz de esa guerra de 1950-1953 y que dado el lecho de que por primera vez se reúnen dos jefes de Estado en una reunión para negociar cuestiones de desarme, pues se esperaba que se dijera algo con respecto a que si ya se va a firmar la paz de esa guerra que quedó declarada en 1950. Por el momento, no hay nada de eso. Trump dijo que pronto se hará algo al respecto y puede considerarse que ha sido un éxito relativo, especialmente para Trump, porque después de que fracasó estrepitosamente en su papel de un líder mundial en la cumbre del G7 en Canadá, logró aparecer en Singapur como lo que es el dirigente de una potencia mundial. Y Kim Jong-un, pues se adelanta en muy buena medida porque aparece ya, por un lado, como un presidente reconocido, pero al que no se le van a levantar las sanciones económicas hasta que no proceda un efectivo programa de desarme desnuclearizado. Entonces, en términos formales, es un éxito. En términos diplomáticos, ahora se tiene que poner a trabajar el secretario de Estado, Mike Pompeo, con los dirigentes de Corea del Sur, y no hay una clara noticia con respecto a qué pasa frente a las Fuerzas Armadas que Estados Unidos tiene desplegadas por la zona de Corea del Sur. Los dirigentes militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la zona dicen que están esperando recibir instrucciones, pero que no está claro cuál es la posición que puede asumir el presidente Donald Trump al respecto. Entonces, mi conclusión es un gran avance formal, diplomático, se dieron las manos por primera vez, no hubo firma de un acuerdo de paz, se negociaron acuerdos muy generales con respecto a que Corea del Norte se desnuclearizará y se levantarán las sanciones económicas cuando ocurra esto, pero no sabemos cuándo ni cómo. Y por último, pues, está en una situación muy volátil, dada la volátil personalidad que tiene Donald Trump. Por el momento, bueno, pues ya quedaron atrás esas acusaciones que teníamos hace un año, que estaban a punto, pues, tenían al mundo en vilo de que se podía desatar un enfrentamiento nuclear, y los insultos del viejo chocho que Kim Il-Jung le dijo a Trump, y del Rocket Man que Trump le dijo a Kim Il-Jung desaparecieron, se dieron la mano, y al parecer hubo una buena química en la mesa de las negociaciones. Al presidente de Estados Unidos, doctor, le acompañan Mike Pompeo y también el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. ¿Piensa que habrá reacciones en los mercados financieros o en otros niveles? No lo sabemos, porque aquí hay un elemento muy importante. Creo que el preámbulo de esta reunión, que fue la reunión de la cumbre G7, donde Donald Trump, pues, digamos, prácticamente deshizo las relaciones de Estados Unidos con sus antiguos aliados, es algo que también pesa muy negativamente en la posibilidad de cómo pueda reaccionar los mercados financieros. Y por el otro lado, pues, yo creo que muchos de los dirigentes financieros van a decir, bueno, aunque estuvo formal, qué bueno que ha sido la paz, qué bueno que no va a haber bombazos o amenaza de bombazos, pues, falta ver cómo se concreta algo que todo mundo dice está en términos muy vagos, muy generales, porque ni siquiera queda claro cuándo, cómo se puede firmar, pues, el fin de esa guerra que se inició en 1950 y que nada más había estado, a partir de 53, coexistiendo con un arnisticio. Doctor, ¿el encuentro tendrá su resonancia, podría tener una resonancia en la postura de Estados Unidos con Irak? Puede tener en el sentido de que Trump está como queriendo afirmar su posición de ser un dirigente mundial. Por un lado, deshace lo que son sus acuerdos con antiguos aliados. Pero en el caso específico de Irak y Siria, debemos estar conscientes que allí, el que realmente tiene el control de la región es el presidente ruso Vladimir Putin. Trump no puede hacer nada en donde no tome en cuenta los intereses de Rusia en esta región. Y, pues, la posición del presidente Putin, paradójicamente, puede crecer ahora que Trump se ha salido del G7 y en el G7 Ángela Merkel y los otros dirigentes, incluido el presidente chino, están considerando la posibilidad, pues, entonces, de volver a invitar a Rusia a que forme parte del G7, dado que Donald Trump no está dispuesto a colaborar. En ese sentido, pues, el que puede crecer en estas circunstancias, por lo del G7 más que por lo de Corea, es el presidente Vladimir Putin. Y en el caso específico de Corea del Norte, pues, el presidente fuerte, la figura fuerte que está detrás de todo el acuerdo que se ha hecho como él quiso y hasta donde él quiso, es el presidente de China. ¿Estos resultados o compromisos en curso hacia la desnuclearización de la península tendrán una base real o se trata de una estrategia mediática a nivel mundial? Doctor, ¿usted qué le parece? Por el momento no hay nada claro. Por eso mencionaba que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los dirigentes militares, han declarado que ellos no han recibido instrucciones de nada, que no saben cómo interpretar el asunto. O sea, ellos necesitan instrucciones muy claras para decir si se empiezan a retirar, si van a seguir manteniéndose ahí, porque si no cumpliera también Estados Unidos un retiro de sus tropas de la zona, Kim Il-Jung puede decir, pues, yo no me siento obligado a desnuclearizar nada porque yo necesito una autodefensa. Y en todo caso voy a recibir instrucciones de mi jefe, de mi dueño, que es el presidente de China. No lo va a decir así, pero en el fondo esa es la real política detrás de este asunto. En este caso lo puedo resumir así. La sartén por el mango la sigue teniendo la República Popular China. Y en el caso de Irak y Siria, la sartén por el mango la sigue teniendo Vladimir Putin. Trump está en una situación de dependencia hacia ambos líderes para poder dar pasos adelante en su propio esfuerzo de negociación. Pues, doctor Francisco Gil Villegas, coordinador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, agradecemos muchísimo este análisis para las audiencias de Radio Educación y seguiremos pendientes sobre este tema. Muy buenos días. Buenos días. Miren, no soy el coordinador, fui hace tiempo, pero no soy el coordinador en este momento de mi centro, aunque soy profesor e investigador de tiempo completo. Muchas gracias por la aclaración y que tenga un excelente martes. Muy bien, Marcos. Gracias. 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 Gracias.